Reloj de campanas, tocame deprisa, Reloj de campanas, tocame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. Estimadas y estimados colegas en El Salvador, reciban un saludo desde Viena. Espero que cada una y cada uno de ustedes se encuentren bien y con buena salud. Mi nombre es Jana Ersfeldt y soy la responsable de proyectos de DECA Austria en El Salvador. DECA Austria es una agencia de cooperación de niñas y niños católicas y católicos. Y al momento aportamos a unos 500 proyectos en África, Asia y América Latina en diversos temas. Como ustedes saben mucho mejor que yo, América Central, y especialmente El Salvador, es una región expuesta a graves peligrosos por fenómenos naturales extremos, como fue muy visible últimamente con las tormentas tropicales a Mana y Cristóbal. Que no solo se han llevado vidas y casas, sino también cosechas, estructuras de producción y provisiones alimentarias importantes. Más allá de esto, los efectos del cambio climático, la agricultura convencional y el uso de fertilizantes químicos han producido una contaminación del agua y muchas veces los suelos ya no son utilizables para la producción agrícola. El resultado de todo eso es el aumento de la inseguridad alimentaria debido a una subida de los precios de alimentos básicos y la dependencia de la importación de alimentos. La gravedad de esa situación fue y sigue siendo visible durante la pandemia de COVID-19. La agroecología es un enfoque holístico que reflexiona sobre los sistemas ecológicos y alimentarios. El objetivo es la seguridad alimentaria sostenible de las comunidades a través del fortalecimiento de la agricultura de subsistencia. Muchas veces, las mujeres juegan un papel crucial en la agricultura de subsistencia y son las proveedoras de sus familias y comunidades. Como DECA Austria, estamos muy impresionadas de que exista un gran interés de las mujeres en la agroecología y sistemas de producciones ecológicas y sostenibles, ya que así impulsan cambios no solo dentro de la agricultura, sino también a un nivel cultural, social y político. Para el trabajo de DECA Austria, sobre todo en El Salvador, la agroecología es un componente crucial y solo a través de la participación de las mujeres de ustedes podemos luchar juntas por cambios ecológicos, sociales y políticos. Espero que este congreso sea de mucho éxito y le hago llegar también muchos saludos de mis colegas Clemens y Matías. ¡Adiós! La que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita...